3 tirándole al tercero y es punchado los pasos juegos que ha tirado en todos contra todos frente a los tígeres dominado ramón torres ya la espera gustavo núñez rolling lento por segunda fácil para miguel gómez o la vía 43 para terminar la entrada con el lento para gustavo núñez la vía 63 fuerte el batazo entre el rey central field ya le está llegando jimmy paredes fácil por primera para jessy castillo el mismo va a pisar y se produce el lado para terminar la entrada línea de jeta reyfield afuera nuevamente la cuarta mala y hay transferencia para cesar cuello lanzamiento de piconazo la bola se escapa y están avanzando los corredores la segunda y tercera viene para la goma cesar cuello viene disparo yendo la perdió el lanzador afuera la cuarta mala y transferencia para aviatal abelino se fue el corredor le encantaron al bicheo ahí va a ser la jugada línea fuerte para el left field viene hacia adelante frente y hace la jugada rolin fácil para gustavo núñez con la vía 63 duro el batazo pero de frente a gómez con la vía 43 línea para el brazo derecho viene jimmy hacia adelante y hace la jugada le está esperando allá césar cuello se produce el segundo out en el número el disparo tiene que ser la primera y se produce el lado por la vía 63 línea de jeta al brazo central ochiado cantado perdió la pelota se fue para tercera va el disparo al corredor y llegó quieto al brazo central ya le espera cuello ahí una estamos para ti va y fácil ya le espera miguel gómez no sabe va y al brazo derecho ya le está esperando el químico afuera la cuarta mala y transferencia para filia va a miedo filia caso peligroso le está buscando gómez la bola pica la estaba buscando abelino salió a su mapa tiene espacio y hace la jugada hay altísimo viene hacia adelante franchi ya le está esperando trae tirándolo al tercero y es ponchado trae tirándolo al tercero y es ponchado en el baumalo se metió núñez y hace la jugada por la vía 63 línea a las manos de núñez línea fuerte para el prado derecho la bola pica y va a ser nuestra base lleva filia rumbo a segunda cortó paterson la devuelve al cuadro y está llegando fácil línea al brazo central viene gómez adelante la bola pica la perdió carlos gómez ahora que filia va a tercera jimmy se detuvo en primera así que hay siete en el batazo se fue el corredor fue tirándolo al tercero y es ponchado play altísimo zona foul abelino al catcher y finalmente el receptor lento rolling o tercera para abelino con la vía 53 por segunda filia gómez una play citó ya lo está esperando jimmy paredes trae tirándolo al tercero y es ponchado gores play citó la bola pica hay hit para eric filia play citó la bola pica hay hit para eric filia dos carreras por una y 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